En una entrevista que le hizo a Ana Rosina Troncoso, SDN, el pelotero de grandes ligas de Big Papi, dijo que su hijo menor, David Andrés, era quien más se parecía a él. Y se hace pública una demanda de desconocimiento de paternidad del menor de 12 años de edad que fue apoderada ya la primera sala del Tribunal de Niños y Niños y Adolescentes del Diputado Nacional y todo esto por estos conflictos. Por eso es que no pueden meterse a los hijos en los conflictos de los padres. Puede venir aquí, señor Lecón. Yo creo que es un error que cometemos los padres, yo que soy padre de dos niños. Los conflictos de los mayores, los menores no deben padecer esos traumas, los padres tienen que resolverlos, los hijos no quieren ir al mundo y deben mantenerse al margen de los problemas entre las parejas. ¿Por qué se produce esto? Dice él en la entrevista que le desgarró el corazón, ver como su propio hijo es el que grababa. Cuando su abuela le decía, dale para allá, graba, porque ya todo es una cuestión de dinero, aunque le quieran decir que no, porque él es una figura importante y han querido mucho acabarlo, porque aquí la gente, el dominicano, le encanta meterse con la vida ajena y agarrar y miscluirse en la vida privada. Aquí no se respeta eso y eso se lo debemos desgraciadamente a las redes y a los paparazzi que viven de esto. Hay gente que vive de la vida del otro, metiéndose en la vida ajena. Yo mantengo un principio que es lo que me ha mantenido a mí alejado de los chismes, a pesar de estos casi ya 27 años en los medios. Que lo cumplimos el día 6 de octubre. La misma fecha en la que cumplimos años de graduado. Héctor J. Díaz, el poeta suano, decía que nadie se entere de mi vida ni yo sepa de la ajena. Esa es la máxima de mi vida. Gracias a Dios. Meter a estos niños en los conflictos de los padres hace que estos niños salgan traumados y esta gente en las redes aprovecha de estas cuestiones para buscarla y por eso es. Yo veo ahí un bonde de cerebrado, por eso estamos tan mal en este país. Porque ahora la vida de la gente se ventila en las redes como si nada. Buenas noches, porque a la gente ahora le gusta trascender y las redes ahora son vitrinas para publicidad y propaganda y la vida a nivel personal de la gente hay que respetarla. Pero no se respeta nada. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, dígame, dama. Daniela, mi querida profesora, presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos de las Guaranas. Este programa es suyo, dígame. Y nosotros en su visto programa queremos avisar a la comunidad. Profesora, colóquese en un lugar donde esté mejor la señal porque se está interrumpiendo. ¿Se está interrumpiendo? Sí, muévanse. Puede moverse un poquito para ver si le escuchamos bien. Dígame ahora, dígame ahora. Que queremos avisar el leago. Que a partir de ayer, comenzó a funcionar el acueducto. Pero no para las casas, sino para limpiar la tubería. Nosotros, como Unión de Juntas de Vecinos, le hemos dado seguimiento desde más de seis meses que empezaron el trabajo. Desde que comenzaron a limpiar la cosa, a forar la que mandaron hacer las bombas que la instalaron. Y ayer ya comenzó a funcionar, pero no para las casas ahora, porque vienen los de producción para trabajar esa parte. Están limpiando las tuberías. Y queremos recalcar que eso es producto de la lucha de la comunidad. Eso le iba a decir, profesora, que funcionó. Tanta huega, tantas luchas. Tanto que me la atacaron a usted y tanto que me la atacaron a mí. Porque me decían, pero tú se apoyas. Escuchen cómo era lo que decía, profesora. Pero tú se apoyas a esa vieja. Le digo, gracias a esa vieja, a esa profesora. Van a tener ustedes agua ahí. Después que fundaron esa vieja y están sin agua. Sí, nosotros hicimos hasta Piquete en Santo Domingo. Nos llevamos 80 personas. Y nos pasamos casi un día ya en Piquete. Y los políticos ahora se están enterando de que ese acueducto está ya listo. Ellos ni siquiera han ido para ver nada. Ahora que se están enterando. Esa verdad, profesora, que ahorita se van a aparecer para hacer campaña y decir, nosotros conseguimos ese acueducto. Ningún funcionario se acercó. Ahora se están enterando de que ese acueducto está listo. Yo quería mandarle a Puebla hasta el tanque. Sí. Porque está en Angelina y quería mandárselo a Puebla hasta. Mándemelo, profesor. No sé cuál es el WhatsApp. Este mismo, este mismo, este mismo. Ese mismo número. Este es el mismo número de siempre. 20 años con él. Pues sí, la lucha, la comunidad sabe quiénes se bajaron. Bueno, profesora. Que no haya ningún político a decir que ellos la gestionaron. Que son mentirosos que lo digan. Gracias a usted por esa primicia. Que fue el programa que usted utilizó como vanguardia de lucha. Porque usted sabe que después mucha gente quiere darse el juego. Decir, pues nosotros, porque este país está muy lleno de simuladores y de mentirosos. Y que usted dé a conocer esa primicia aquí. Nosotros vamos a darla a conocer en un momentito cuando usted me diga. Los otros también nos ayudaron. Pero la gente de Falco siempre estaba al lado de nosotros. Sí, sí, los grupos populares. Claro que sí. Pues muchas gracias. Y como medio de comunicación, usted sabe que este fue el sustento, la base suya. Fíjese que le agradezco que me diera esa primicia ahora. Porque siempre estuvimos pendientes de esta lucha suya. Usted sabe que llegó a ir a mi programa y que este programa es suyo. Está bien, gracias. Muy bien, profesora. Ahí te escucharon ya. Las guarnas, bueno, lucharon. Por fin, agua. Entonces, terminaba diciendo con lo de David Ortiz. Yo no hablo de farándulas. Ojalá que no tomen esto. Es más, mi querido, mi querido muchacho de allá de las redes sociales. Yo prohíbo que este sea el comentario que ustedes publiquen. Porque yo lo que quería era hablar de que la vida hay que respetarla. Antes de pasar a las demás cosas, tengo aquí que el mayor clásico, Bullying 47, Shadow Blow, el sujeto, respaldan a Gonzalo Castillo. Y unos 49 artistas a Luis Abinader. Bueno, se están ahora destapando todo, buscándose lo suyo. Cada quien está buscándose lo suyo para que lo no tenga la lista de nombramiento a partir del 16 de agosto, cuando pasen las elecciones el 5 de julio. Bueno, aprobaron un protocolo sanitario para el turismo, ratificaron reapertura para el 1 de julio. Los abogados siguen en una situación difícil. Tienen por ahí la reapertura de los tribunales. Porque esta famosa justicia digital está violentando el debido proceso en lo que establece la misma constitución de la parte presencial, como lo decía, que es insustituible. Y sobre todo, la oralidad, la notoriedad pública, porque ahora se hacen espacios y recintos cerrados. Y esto está sirviendo para muchísimas críticas. Yo creo que hace tiempo el Poder Judicial debió iniciar este proceso, aunque está respetando las famosas fechas del Poder Ejecutivo. Buenas noches. Ay, disculpe que lo llame de nuevo. Sí. Es que yo quiero decirle que estamos apoyando la lucha que lleva los Lidera por el asfaltado de la calle, de la carretera. Comenzaron a asfaltarla y la dejaron. Yo estuve por allá, profesor. Yo estuve por allá, eso está que da miedo. Eso da pena. Hay que apoyar a esa gente, porque ese polvo va a acabar con ellos. Entonces, nosotros, como unión de los vecinos, aunque sea de una manera moderada, oye, foral. Muy bien. Porque nos estamos apoyando. Así es que nos estamos apoyando. Muy bien, que cuente con nuestro apoyo también. Gracias, profesor. Espero que me envíe las imágenes, los videos. Sí. Bueno, entonces, hoy se destapa Leónel Fernández diciendo, por la crítica que le hizo a Hipólito. Hipólito creó una fundación que no hace nada. Fungló, detiene prestigio internacional. Leónel Fernández, sería bueno que usted le explique al país de dónde recibe esos recursos millonarios y quién lo ha sustentado durante todo este tiempo. Eso sería interesante. Y que usted aclare lo que dijo una vez Ernesto Quirino Paulino, que hasta la planta se le había donado. Bueno, que usted aclare eso. Que los cuartos, el local y todo eso, él se los había aportado. Es bueno que usted lo aclare eso. Entonces, fíjese, la Junta Central Electoral anuncia que habrá de 30 a 50 delegados de partidos por mes electoral. ¿Ustedes saben por qué? Se apoderó al Tribunal Superior Electoral y los partidos exigieron, los partidos chiquitos como el de Guillermo Moreno, que pusieran delegados, pues solamente los que podían pagarlo, como los partidos grandes, que tenían delegados. Además, se quedaban y el que no tiene delegado para defender las elecciones en las mesas electorales, pues lo pierde todo. Y mucho más pierde las elecciones. Entonces, el Tribunal Superior Electoral emitió un fallo, que yo le voy a decir ahora después de esta llamadita en qué consiste. Buenas noches, dígame. Buenas noches, Pistabra. Májese un poquito el volumen del televisor, mi querida, para yo aprovechar su llamada, que este programa es suyo, si fuera tan amable. Pistabra, ¿tú te piensas que el penco no hay a nada, brindándole funditaje a una familia donde son 10 personas? Eso hay que preguntárselo, eso hay que preguntárselo a la gente, que le están dando gas, que le están dando pollo vivo, que le están dando pantelera y salami. Ahora se generó una nueva marca que se llama el penco salami, el pencopan y el pencogás. Con nosotros no va a ganar hoy, aquí hay como 10 votos. ¿Y dónde es eso, mi vida? Aquí, en la terrena de Samaná. En la terrena de Samaná. Pues muchas gracias, mi amor, por estar viendo el programa. Un abrazo. Ok, chao. Muy bien. Entonces, fíjense, la Junta dice que habrá de 30 a 50 delegados, habrá mucho contagio ahí con este fallo del Tribunal Superior Electoral para esas elecciones. Imagínense ustedes todos esos delegados con el presidente de la Junta, el secretario, los delegados de la misma Junta, de cada partido, en una mesa y en un recinto cerrado. Uy. Buenas. Buenas noches, yo no quisiera saber. Dígame usted. ¿Cómo estás, hermano Pitágoras? Excelente. Mejor ahora que te llaman. ¿Dónde nos hablas? Hermano, pero da pena, da pena y vergüenza. Estos bolsilleros de Pérez de Santo Domingo, como Julito Jacín. Y el esposo, ¿cómo se llama? Eury Cabral y la bocina del gobierno de la mañana. Dios mío, por otra vergüenza. Tú sabes qué pasa, hermano, que esa gente recibe suma millonaria y se han hecho multimillonario. Ya no son comunicadores como yo ni periodistas, son empresarios de la comunicación porque se han hecho multimillonario gracias a su PLD. Por eso que ustedes ven que aparecen en video llorando ahí. Ahí se nos va nuestro gobierno. Dicen ellos, hay que esperar. Bueno, dice la Junta que en cada mes electoral habrá entre 30 y 50 representantes. Dicen que los acreditados, escuchen bien. Unos 595.406 delegados políticos en 16.000 colegios electorales. Ay, Lola. Si yo no he ido a votar en 16 años, ahora menos. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches. Sí, buenas. Ya voy de aquí a los cacaos de Samaná. De los cacaos de Samaná. Bájate un poquito el volumen del televisor para yo aprovechar tu llamada, hermano, por favor. Aquí estamos activos con nuestro próximo presidente, Luis Abinadero. Es una pena que le vamos a despenco. Le vamos a coger todo y vamos a votar contra el penco porque no queremos ese burro. Es una pena que le vamos a dar. Activo con nuestro próximo presidente y Paquito Lea, diputado. Es para afuera que va. Ay, que Dios, Paquito Lea, que nos manda una facturita ahí por la propaganda gratuita. Bueno, entonces, usted está escuchando esa cifra. Calcúlame cuánto. 16 mil colegios entre 595 mil 406 delegados. Óyeme. Eso está fuerte. Dice que entre 30 y 50 delegados en cada lugar. Pero si usted hace así, yo como yo lo que soy es abogado. Yo agarro aquí mi calculadorita. 595 mil 406 entre 16 mil. Óyeme. Entre 37 y 50 gente en un lugar cerrado. Y los que van a votar. Está fuerte eso. Está fuerte eso. Sí, lo que hay varias mesas, peor. Bueno, bueno. Dice el director que la resolución 56 guión 20. Que habrán 12 delegados por cada colegio electoral. Lo que en total serán alrededor de 12. De 12 mil a nivel nacional. Dice este boletín. Y que el Tribunal Superior Electoral al momento de tomar esta decisión. No tomó en cuenta las consecuencias y las circunstancias que genera el contagio. Sino que lo hizo tomando en cuenta solamente las ejecuciones del pedimento de los partidos minoritarios. Más todavía. Finalmente, para irnos a la pausa. Este es el comentario que voy a hacer para venir con todas las cosas que tengo para ustedes. Es lo último que deseo informarles a todo el que está viendo esto. El petróleo. El petróleo cae a 38 dólares el barril por temor de que se extienda la pandemia. Y aquí tienen ocho semanas para nueve aumentándolo. Yo no entiendo eso. El pueblo de Sahara va a continuar durante esta semana. Dice este informe que recibimos. Pero que la Oficina Nacional de Meteorología, una informa que se va a mantener reducido en algunas localidades. Que habrán tormentas eléctricas dispersas en nordeste, sureste y suroeste. Y en las zonas fronterizas. Muy flojo ese informe. Hay que entrar ahí al centro de Miami a ver qué nos dice. Porque habla de una vaguada. Yo cada vez que salgo creo que va a llover.